Las mayores vergüenzas de nuestra democracia es la existencia de una trama criminal que vincula a policías corruptos, a medios de comunicación y a grandes empresarios. Desde aquí voy a reiterar el compromiso de nuestra formación política con la ley, con las instituciones y con limpiar nuestra democracia de basura. Como se trata de un procedimiento bajo secreto de sumario, entiendan que hoy no puedo decir nada más. Muchas gracias.